Bueno, arrancamos nuestra tarde con una última noticia. Tiene que ver con que detuvieron a Cositorto. ¿Recuerdan, Zoe, no es cierto? Esta supuesta financiera, escuela de criptomonedas. Contanos, Rodri, que estás con nosotros. Sí, Domi, detuvieron a Leonardo Cositorto. En este caso, él estaba a cargo y era el líder de esta especie de conglomerado de empresas que arriba de todo se llamaba Generación Zoe, pero que tenía diferentes sucursales en términos de empresas en distintos lugares. Lo detuvieron en una parte de la República Dominicana. Estaba dentro de un barrio privado. Interesante cómo lo detienen, o por lo menos se conocen algunos detalles. Hace dos meses que estaba el prófugo. La fiscal de Villa María, Juliana Company, había ordenado su detención, su captura. Sabía que se había ido de la Argentina en diciembre del año pasado, en un vuelo regular rumbo a Panamá, y ahora lo atrapan. ¿Cómo lo atrapan? Cositorto venía desde la clandestinidad, Domi, haciendo una serie de zooms. De charlas virtuales con algunas personas que todavía mantenía vínculo y que todavía aportaban dinero a su organización. Una de ellas otorgó, facilitó, le dio la información en principio a la Policía Internacional de dónde estaba, es decir, la conexión. En este caso, por ahí, Dexter, si está, por ahí nos puede ilustrar un poco más, pero, digamos, dio como el IP de donde estaba saliendo en vivo. Como la geolocalización. La geolocalización, exactamente. Y así fue que lo esperaron hoy a las 7 de la mañana, hora argentina. La Policía Internacional, en este caso Interpol, cuando salió al exterior, lo atraparon. ¿Qué es lo que está creyendo la justicia por estas horas? Que, en verdad, él se estaba moviendo con plata negra, digamos, con plata, como se dice en la jerga, con plata viva, en efectivo, porque tenía muchas de sus cuentas embargadas, muchas de ellas están siendo analizadas por la justicia. De hecho, la justicia federal argentina pidió la apertura del secreto bancario por parte de Cositorto y todo eso está siendo cotejado por la justicia. Entonces, se cree que podía estar con efectivo. Ahora ahí se abre otro capítulo, porque la Policía Internacional, Interpol, no puede entrar al domicilio donde él estaba. Tiene que agarrarlo en la vía pública. Entonces, ahí se está viendo, por lo menos analizando por parte de los investigadores, si hacen un allanamiento dentro del lugar donde estaba alojado, donde pasó este último tiempo, para ver con qué se encuentran. Si dinero, telefonía celular, computadora, digamos, toda documentación, que están buscando los investigadores y que recién, de dos meses de ordenada la captura, ahora termina cayendo Leonardo Cositorto. Queda un prófugo para la justicia, en este caso es Héctor Irimia, que es el cerebro legal de la organización, por lo menos así lo rotula la justicia. Ahora, Rodri, para repasar un poco, dicen qué era esto, cómo se manejaba, porque yo recuerdo que mucha gente, cuando salta todo esto y sale a la luz, sale a defenderlo a este hombre, diciendo, nosotros ganamos plata, no se enseñaban, era hasta una cuestión académica. Claro, él empezó pidiendo, porque la estafa concreta era, él convocaba a personas a través de una especie de coaching, a través de la pandemia de manera virtual, después lo hacía presencialmente previamente, y pedía que aporten plata con la promesa de que iban a recibir mucha plata más. Es decir, si yo aportaba 100 dólares, iba a recibir 1000 dólares o más a fin de año, y si yo a su vez traía a otra persona que aportara 100 dólares más, iba a recibir 120, porque cobraba 20 dólares más del dinero que iba a llevar a la organización. Y él fue creando... Estafa piramidal. Estafa con el clásico estafa Ponzi. Y ahí empezó él a abrir diferentes empresas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Soe Barger, Soe Pizzas, Soe Trading, SC Turismo, todas pequeñas empresas en diferentes puntos de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires que en principio manejaban estos fondos. La justicia, ¿qué cree? Que acá hubo una estafa piramidal, donde hay por lo menos en Córdoba hasta ahora 40 personas que se presentaron voluntariamente y dijeron yo puse plata, aporté un auto, un departamento, en algunos casos aporté mis propios ahorros, una indemnización y nunca recibí un peso. La fiscal Company hoy hablaba de casi 800 personas damnificadas solamente en la provincia de Córdoba, 40 de ellas con denuncia penal en su propia fiscalía, además de otra causa que se investiga en Corrientes y una que está por lavado de dinero en la justicia federal de Comodoro Pi. En Comodoro Pi se investiga el origen de los fondos. Lo que cree la justicia porteña, en este caso la federal, es que había un manejo ilegal del dinero que en verdad recibía fondos de origen ilícito que después terminaban en alguno de los productos que vendía Cositorto. Todavía eso está de manera más, te diría que de manera más preliminar, todavía no está tan avanzada como la causa de la fiscal de Villa María de Córdoba, donde sí hay ahí 19 detenidos, muchos de ellos indagados, donde hay órdenes, bueno, todavía queda la orden de captura para el ex juez federal Irimia, donde también estaba la orden de captura para Cositorto, que fue detenido hoy, y donde ya hay análisis concreto del dinero y donde encontraron parte del dinero y siguen buscando parte del dinero que no está y que están reclamando a algunas de las víctimas. ¿Él es el único responsable o hay más gente? ¿Él solo armó todo esto? No, en principio para la justicia, él está investigando de hecho una asociación ilícita, él es la cabeza de esta asociación ilícita, debajo de él entiende por lo menos la fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, que había un brazo asesor legal, que es este prófugo que te estoy mencionando, que es un ex juez federal, Héctor Irimia, y después todas las personas, y cada provincia de Domi tenía un responsable concreto, Córdoba tenía un responsable, Villa María tenía otro en el interior, otro responsable en Corrientes, y hoy lo confirmó la propia fiscal, también había una delegación de Generación SOE, donde también hay personas detenidas y hay una investigación abierta, y también tenía sus propios responsables, como así en la propia capital federal, en la causa que se investiga en la justicia aquí de Comodoro Pi. Pero bueno, ahora lo que hay que ver es qué pasa con Cositorto, porque hay dos caminos, o se inicia un trámite de extradición a través de la Cancillería Argentina con la Cancillería de República Dominicana, o ha pasado en otros casos, en el caso de Alberto Samir, ustedes quizás lo recuerdan, cuando también había una orden de captura y él estaba en Belice, el propio país lo expulsa, y al expulsarlo el propio país, la Argentina lo traslada. Ya dijo la fiscal que va a pedir el traslado de Cositorto y que va a ir a la cárcel de Bower, ahí en Córdoba, donde está el resto de los 19 detenidos en esta causa por asociación ilícita y estafas reiteradas. Hay que ver cuándo termina concretándose eso, y la fiscal está esperando para indagarlo ahí, y probablemente va a pasar, es que van a empezar algunos de otros problemas legales para Cositorto en otras causas, como la de Corrientes o como la de Comodoro PIS, y termina avanzando con una imputación por lavado.